Candy Candy a través de la vida. Después de cinco largos días de viaje, el Mauritanía por fin tocó tierras inglesas. Una Candy emocionada después de ver sus primos saltando y saludándola alegremente desde el puerto, tomó de la mano a su enamorado y bajó con él casi corriendo las escaleras, al máximo que podía movilizarse en medio del montón de gente. —¡Candy! ¡Anthony! —gritaban Steele y Archie, ondeando las manos en el aire, apresurándose hacia ellos entre la multitud para darles unas calurosas bienvenidas. —¡Muchachos! —gritó Anthony. —¡Steele! ¡Archie! —exclamó Candy sumamente feliz en cuanto estuvieron cerca. La felicidad que sentían cada vez que recibían una de sus cartas durante su periodo de separación no se comparaba en nada con la de verlos en realidad. Olvidándose de todo, la pandilla se fundió en alegres abrazos. —¡Chicos! ¡Qué genial verlos de nuevo! —replicó Steele casi llorando de la emoción y abrazándolos. —¡Pero si no han cambiado nada! —expresó Candy. —¡Ustedes tampoco! —¡Candy! —agregó Steele abrazándola con cariño y haciéndola reír. —¡Anthony! —¡Condenado chacal! —¡A los tiempos! —saludó Archie, chocando las manos con su primo. —¡Y gatita! ¡Estás preciosa! —añadió, elogiándola a Candy y besando su mano. —¡Cuidado con mi chica! —bremió Anthony, simulando cuadrarse para una lucha, haciéndola reír y burlarse de su actitud de Romeo. —¡Chicos! ¡Han sido muchos días sin ustedes! ¡Nos han hecho mucha falta! —confesó Candy a su vez con sinceridad, mientras Anthony le pasaba el brazo por los hombros. —¡Este encuentro hay que celebrarlo! —propuso Steele, entusiasmado, y acto seguido sacó de su bolsillo una pistola de juguete, que por cierto asustó a algunas personas por allí e intentó disparar al aire. Pero el artefacto solo hizo un sonido de descomposición. —¡Vaya! ¡Se supone que deberían haber salido serpentinas! Se lamentó rascándose la parte de atrás de la cabeza, por la frustración. —¡No te preocupes, hermanito! ¡Tus inventos siempre fallan! Le animó Archie, intentando hacerse él condescendiente, pero más por burla que por cualquier otra cosa. —Tal vez... lo averiguó. —Tal vez lo averió la humedad. —No te desanimes, opinó en cambio Candy. —No lo entiendo. —Juraría que en la mañana funcionaba a la perfección, comentó el joven inventor. —Apenado, observó el orificio de la pistola de cerca, y alejó la cara justo a tiempo de que las tardías cintas festivas revelaran y reventaran en el aire, asustándolo. Las carcajadas fueron generales. —No te frustres, Estir. Son solo pequeñas fallas. Ya funcionarán si las echas un vistazo luego. Le avivó Candy para infundirle confianza. El joven tomó en cuenta su consejo, y enseguida recuperó su buena disposición. Le solicitó entonces que para ese fin de semana, que ya estaba cerca, lo acompañara en reparación y prueba de sus experimentos, y además le comentó que tenía planeado enseñarle todos los proyectos que aún tenía en mente. —Serás como mi bella asistente, Candy. —¿Qué dices, Estir, vas a aburrirla? —Su hermano, gatita, no le prestes atención, si no le vas a dejar tiempo para mí, bromeó Anthony. Candy, a quien Estir se había llevado a un lado para tratar de convencerla, se volteó hacia ellos para indicarles con la mirada que se moderaran y dejaran de molestar a su primo. Pero en eso se acercó George para interrumpir el asunto. —Estimados jóvenes, muy buenos días. ¿Están listos para volver al colegio? —George, exclamaron los hermanos Corwell, saludándolo. —¿Cómo están? —respondió George, amablemente haciendo una leve inclinación de cabeza, y agregó. —Ya pueden ir subiendo todos al coche. Partiremos en diez minutos. —No, no quiero regresar al colegio tan pronto. —Se quejó a Estir. —¿Pero si no tenemos mucho tiempo aquí? —renegó Archie mirando hacia el carruaje que hacía menos de media hora los había trasladado a él y a su hermano allí. —Es muy pronto. —Déjenos pasear un poco, pidió Estir. Pero en ese momento George ya se encontraba supervisando de que subieran el equipaje dentro del coche. Entonces Anthony convocó a reunión y todos juntaron sus cabezas. —Bien, pandilla, una vez que estemos dentro del carruaje debemos convencerlo de que nos deje ir a pasear, ya que no siempre se está por primera vez en Inglaterra, y no siempre tenemos esas oportunidades. Agüestir al tiempo, que su hermano le daba una palmada en la cabeza para que se callara y dejara escuchar el plan. —Jóvenes, ya está listo todo. —Por favor, suban. —Solicitó el cochero. Los chicos se pusieron de acuerdo, fingiendo que en esos momentos no les quedaba más que obedecer. Conversando de forma animada, se dirigieron hacia el carruaje. Más cuando Candy estaba a punto de subir, recordó algo que lo hizo voltear a buscar entre la gente, o mejor dicho, recordó a alguien a quien educadamente deseaba decir adiós. No fue tan difícil encontrarle entre la multitud, como en un principio creía, puesto que esa persona estaba apoyada en una baranda del muelle, observando el mar, tranquilo, no a mucha distancia de allí. Él pareció sentirse observado, porque no mucho después de esto, volteó, y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, de nuevo, le retuvo la mirada fijamente. Candy se sintió feliz sin saber por qué, contenta de enterarse que seguía bien, y ya no lucía triste, recordando su amistad, le sonrió. —No. —Dije que no. —No me van a convencer. —No pediré anchoas en el restaurante. —Los caballeros no comen esas cosas. —¿Qué va a pensar de mí la gente? —se excusó Archie, decidido. —Archie, no seas agua a fiestas. —Anthony. —Ya aceptó. —repuso Steele. Luego se estrecó a Candy, interrumpiendo completamente el momento. —Justo cuando aquel chico de cabello oscuro y ojos azules había dado muestra de querer acercarse. —¿Qué? —¿Qué sucede? —Tartamudió ella un poco inquieta. —Khan, ¿tú qué opinas si nos apoyas, verdad? —preguntó Steele acercándose muy cariñosamente, acción que constituía una estrategia para convencerla. Ella la miró desentendida. —George, nos va a llevar a comer pizza, amor, declaró Anthony, mirándola con ternura. Cosa que ella le hizo enrojecer y sentir culpabilidad por haber estado pendiente de otro chico. Aún estando tan cerca de él, bajó la cabeza para no sentirse más vil. Los chicos vieron su azoro y comenzaron a molestar a Anthony, por ser el causante, en especial Archie, que intentó aplicarle una llave, pero no contó con que Anthony se la respondería y terminó con los brazos doblados a su espalda. —¡Oye, basta! ¡Salvaje! ¿Me vas a arrugar la ropa? Se quejó provocando que los demás estallaran en risas. Siempre Archie vivía preocupado de lucir bien. —Bueno, tribu, es hora de subir, indicó por fin Estir, asumiendo una repentina responsabilidad, recordando que era el mayor del grupo y debía poner el ejemplo. —¡Vamos, preciosa! le dijo con cariño a Candy para conducirla hacia el coche, mientras ella miraba de nuevo hacia el extremo lateral izquierdo del muelle donde había visto antes al chico. Pero el montón de personas, pasando de un lado a otro, le impidieron volver a divisar su objetivo. En cambio, Estir, que era alto, así notó al misterioso joven que les observaba de lejos, causándole desconfianza a la primera impresión. —¡Guau! ¡Qué hermoso es Londres! exclamó Candy al pasar cerca de la abadía del Western Minster. Y luego, al observar el brillo de las aguas del río, Tamesis iluminada por el sol, después de la pizza, George había accedido a concederles un rápido paseo por las calles de Londres. —¡Espectacular! exclamó Anthony sentado junto a la ventana frente a ella, considerando que no había brillo más mágico en el universo que el que se escondía dentro de los ojos de su niña amada. Candy cada vez se sorprendía siendo observada por él. Parecía olvidarse por un momento de todo, al sentirse abrazada por su inmenso amor. —¡Guau! ¡El Pig Ben! exclamó impresionado Estir, quien iba sentado al lado de ella, mientras señalaba el mítico edificio, y en cuanto lo divisaron a la distancia, empezaron a cruzar el London Bridge. —¡Es más bello de lo que creía! comentó Candy llena de emoción. —¿Y eso que no has visto aún las dulcerías? ¿O el British Museum? les comentó Estir. Los tres parecían niños delombrados por todo lo que veían. —¡Un día vamos a subirlo! le propusó Anthony a Candy, refiriéndose al Big Ben, recordando sus días de aventuras en Chicago. —¡Hecho! acordó Candy feliz, inclinándose en el asiento para que él pudiera estrechar su mano. —¿Por qué será que todos parecen pequeños niños? profirió Archie con sorna, quien parecía estar muy acostumbrado al ambiente londinense. —Tanto que a esas alturas hasta le restaba importancia sobre todo a mi hermanito, y habiendo ya vivido tres meses aquí. —¡Cierra el pico, Archie! Tú sabes muy bien que casi nunca salimos. —¿Cómo es eso? preguntó Candy con interés. —No podía creer que viviendo allí no lo hicieran. —Es verdad, el colegio es una prisión con aulas y pupitres, les contó el inventor a sus dos primos. Tan estrictos son, quiso saber a Anthony que anteriormente había escuchado algo respecto de ello. —¡Es una cárcel! confirmó al fin Archie. —Corrección, jóvenes. Es un lugar donde educan con severamente, bajo estrictos estándares de caridad que les traerán beneficios para su futuro, indicó George, quien iba sentado al lado de Steve y al frente de Archie, dejándolos callados por un momento. Estaba de parte de la educación en el San Pablo. —Es un lugar donde educan con severamente, bajo estrictos estándares de calidad, que les traerán beneficios para su futuro. —Chicos, alegrense. —Al menos nos tendremos los cuatro para apoyarnos. Hasta los momentos malos serán más llevaderos, porque estaremos entre amigos, opinó Candy en voz baja para dar aliento. Los chicos se estuvieron de acuerdo y acercaron para juntar las manos con la de ella como una promesa fraterna. —Bueno, eso sí, de eso no nos podemos quejar. Las amistades que tenemos allí son las mejores. O si no, pregúntenle a Archie, y en esa tan íntimo de Annie Britter, el aludido quedó bosque abierto ante la acusación. —¿En serio? exclamó Candy sin disimular su emoción. Sabía cuánto a su mejor amiga le gustaba a él. Pero Archie alcanzó nerviosa al bucear. —Quiero que me lo cuente en todo, solicitó Candy con alegría, sin tapujos. Ansiaba también volver a ver a Annie. Es solo una cuestión pasajera. —Anne y yo solo somos buenos amigos, se excusó Archie con tranquilidad, sin tomar en cuenta que sus propias palabras delataron la confianza que existía en su relación. —¿Anne? Lo bromearon sus tres primos. Logrando que se ruborizara un poco. —¡Paren! ¿Está bien? Archie, es tu primera novia formal. —Esto hay que celebrarlo, propuso Anthony. —Que no lo es. Ya le dije que no es formal, defendió Archie, quien no quería dar su abrazo a torcer. —Sí, tanto que los fines de semana se la pasan juntos, y hasta su padre le confió en sus manos. Agregó Styr con sarcasmo. —Ya confiésalo, Archie, el señor Britter habló contigo para que protegieras a su niña. —¿Eso es cierto? Quiso saber Candy interesada. Porque al parecer las cosas entre ellos, de parte de la familia de Annie, iban en serio. —¿Qué padre hace eso? Incrió George entonces, inmiscuyéndose en la conversación algo escandalizado. El señor Britter respondieron todos al unísono y continuaron con la plática. En medio de eso, el pequeño Clint, que he ingreído en la falda de su dueña, iba casi dormido cuando se sobresaltó a pesar del carruaje por un gran desnivel del suelo, teniendo Candy que acariciarle el lomo para infundirle calma. Su corazoncito le latía como tambor. —Me olvidaba decirle, señorita Candice, se pronunció entonces George, que en el colegio no permiten animales, por lo que pasaremos antes por el zoológico de la ciudad para buscarle un refugio a Clint. —No, exclamó Candy asustada. Clint no necesita un nuevo hogar. —Me tiene a mí. Está conmigo, es de que tengo memoria. No voy a permitir que me separen de él, declaró preocupada la noticia inesperada. Le había caído como un balde de agua fría, sabiendo que debía mostrar toda su fuerza de oposición. Abrazó tiernamente a su animalito. Los chicos enseguida se pusieron de parte de ella. —No puede hacer eso, profirió Archie. —Son reglas del colegio, señor Archie. —Usted las conoce mejor que yo, expuso George, sin perder ni una pisa de paciencia. —No pueden separar a Clint de Candy. Eso sería muy cruel, protestó Steele. —Pero es un orden del señor William. Él no pediría algo así, detenió Anthony con seriedad. Sorprendiéndolos a simple vista, él era líder del grupo. Una palabra pronunciada por él tenía autoridad. Es una persona noble de buen corazón y aparece la naturaleza y los animales. Lo sé por sus cartas, agregó Pensativo. Él solo quiere que sus estancias en el Real Colegio San Pablo sea de lo más llevadera, repuso George. —Pues no se separa Clint de Candy, mis primos y yo. Ya buscaremos la forma de esconderlo y de buscarle un refugio apropiado del colegio, por lo que sé es muy grande. —Confío en que no habrá problemas, añadió Anthony de buena gana, optimista y resuelto. —¿Qué opinan, muchachos? —Estamos de acuerdo, opinaron todos. —Ya lo ve, George. Si el abuelo William pregunta, dile que fue una decisión unánime. Anthony solicitó. —Y si quiere, podemos entrevistarnos con él, acudió a Stier. —Sí, yo hace tiempo que me siento en el deber de agradecerle personalmente por todas las maravillosas cosas que me ha permitido que sucedan en mi vida. Él ha hecho mucho por mí, expuso Candy con sinceridad. —Es más, sabemos que debe estar en Londres, la tía abuela lo mencionó. —En una de sus últimas cartas, comentó Archie. —Vamos ahora mismo, incitó. —Un momento, un momento, se apresura a explicar George. —El señor William al momento ya no se encuentra en la ciudad. Esta mañana, según su itinerario acordado, debió partir rumbo a la residencia de Escocia. A su encuentro con la señorita Elroyd, ya debe encontrarse en camino. George se mostró lo más terminante posible que podía ser en su información, aunque no tuviera del todo confirmado que el dato tenía órdenes estrictas de no dejar que nadie importunara la tranquilidad de su patrón, además de una verdad que esconder, y desde ya presentía que si no dejaba claras las reglas con esos jovencitos pronto, querrían burlarlo. Los chicos se desinflaron al escuchar la noticia de que el abuelo ya se había marchado. —Vaya, siempre está ocupado, lamentó Stier. —Debemos concordar con él una reunión de estos días, propuso Anthony. —¿Qué me dice George? —Él es su jefe inmediato. —¿Podría acomodar un rincón en su agenda para nosotros? —George titubeó, sin saber qué responder, mientras cuatro caras juveniles le observaron a la expectativa. —Sí, por favor, anda, George. —Más cuando el fiel asistente del señor William empezaba a abrir la boca para pronunciarse, se escuchó el ruido de un automóvil acercándose a toda velocidad para rebasarlos, situación que obligó en el acto al cochero a realizar una maniobra brusca y ladearse a una vereda del camino. Todos dentro del carro tuvieron que ver de dónde se sujetaban durante la maniobra para no caer. —¿Pero quién es ese maleducado? —quiso saber, Archie fue hendido. —Ya vi ese carro anteriormente, es más, podría hasta asegurar que nos ha venido siguiendo, comentó Stier al parecer dándose cuenta de algo relevante. —¿Cuándo se asomaba por la ventana apoyándose en la falda de Candy para comprobar que era el mismo vehículo que creía? —Exacto, tenía razón. Poseo memoria fotográfica, confirmó, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo. Cuando Candy tuvo su turno de observar, su corazón estuvo a punto de dar vuelco del sobresalto. Vio al conductor a través del espejo retrovisor del automóvil. Justo cuando se volteaba para brindarles una alevosa sonrisa de victoria antes de acelerar coal vendaval y alejarse, haciendo sonar el claxon como triunfo. Era el mismo chico misterioso del barco. ¿Sería posible acaso que los hubiera ido siguiendo como decía Stier? ¿Que los hubiera seguido por ella? Candy escartó esas alocadas ideas con un movimiento de cabeza. ¿Qué cosas extrañas se le ocurrían cuando ni siquiera le conocía realmente? Un fuerte ruido de la bocina del automóvil asustó en esos momentos a los caballos por lo que el cochero decidió que parar era la acción más recomendable. Sin embargo, tuvo que hacer un movimiento brusco para ello y la carroza se bambolió. El nervioso Clint durante el acto intentó darse a la escapada aterrado. Acuñando, aroneó con sus uñas sin querer a su dueña. ¡Ay, mi brazo! Se quejó Candy. Los chicos lograron detener a Clint a tiempo. Antes de que saltara por la ventana y estiró sostuvo sobándole la pancita hasta que dejó de temblar. Ya está bien, muchacho, ya pasó. ¿Qué le pasa a ese salvaje? ¿Quién demonios es? Gruñó Anthony, enfadado respecto al causante de todo aquello. ¿George? Asomó entonces el cuerpo rápidamente del coche para ver de quién se trataba. Pero si es el señor Granchester, comentó. ¿Quién? Quiso saber estir de mal humor. Pertenece a una de las familias más nobles de Inglaterra, añadió George. Pues a mí me da igual. A ese condenado patán alguien debe de enseñarle modales, protestó Archie con coraje. Al tiempo, su primo Anthony ya había encontrado otro motivo por el cual alarmarse. ¿Estás bien, amor? Le preguntó a Candy. ¿Qué se sostenía el brazo intentando esconder que se encontraba un poco dolorida? No es nada, contestó con una suave sonrisa, tratando de no prestar demasiada atención al rayón de las pequeñas póstulas, sanguíneas que empezaban a brotar en su nivea piel. A Anthony le sostuvo el brazo preocupado. Debemos pasar por una farmacia. No hace falta. Es un rasguño pequeño, estaré bien, repuso ella hablando con dulzura. Le parecían muy tiernas todas sus atenciones, pero en esos momentos creía que no eran necesarias. Además, debía reconocer que también se sentía un poco incómoda por estar pensando en esos momentos en otras cosas. Un noble, se decía para sí impresionada, sin dejar de meditar acerca del extraño joven del cabello largo. Trató de repetirse que quizás le llamaba la atención porque nunca antes había visto uno. Era después de todo algo particular. ¿Qué título poseerá? También estudié en el San Pablo, por lo que no me extraña que vaya en la misma dirección, siguió comentando George. Tal vez hasta tenga que compartir las mismas clases. Si no me equivoco, debe tener más o menos su edad. Los ojos de Candy se abrieron y se abrieron como platos al oír aquello. El mundo, así estuviera en otro país, no dejaba de parecerle algunas veces tan pequeño y esa era una de esas ocasiones. Pues, ¿qué? Yo, compañero de ese loco, faltaba más, se indignó Archie cruzándose de brazos, apoyándose a respaldar del asiento. Pues, que considere que ya se ganó unos enemigos, sentenció Anthony implacable, sin dejar de mirar a Candy y su lastimado brazo. Buenas tardes. Lleguen a tiempo, jóvenes Andri. Aún les falta media hora para su entrevista con la hermana Gray. La directora, mientras tanto, pueden esperar tranquilamente sentados en las bancas del pasillo frente a su oficina. Manifestó una monja delgada. De mediana edad, le enseño algo fruncido por la naturaleza mientras abría la puerta de rejas de la entrada para darle la bienvenida al colegio. Ustedes, señor Scorwell, pueden regresar a sus clases. Los que perdieron hoy serán recuperados con tareas que les asignarán sus maestros. Oh, no, se quejó Styr, pero Archie rápidamente dio una palmada en la nuca para que se callara. Ya cuando la monja volteaba a verlo por considerar su reclamo como una falta de respeto. Sí, hermana Sofía. Enseguida nos retiramos. Archie hizo una caballerosa reverencia y Styr le siguió quitando la bobina dispuesto a retirarse. Más cuando la monja se volteó no perdieron oportunidad de hacerles algunas señas recordatorias a sus primos. Styr le señaló un árbol que consideraba el más adecuado y seguro para dejar a Clint y Archie. En cambio, movió los labios para decirles algo sin palabras. Bienvenidos a la cárcel. Luego sonrió por la broma y se alejó junto a su hermano. Anthony y Candy se miraron. No obstante, siguieron fingiendo poner atención a las indicaciones que les daba la religiosa, con la esperanza de que terminaran pronto ya, que no sabían a ciencia cierta, cuánto sería capaz de aguantar Clint prendido al cuello de Candy o al bufanda. Al principio Anthony no estuvo de acuerdo con aquella empresa para lograr ingresar a Clint al colegio. Por considerarla muy comprometedora en caso de ser descubierta, pero la insistencia de Candy y las varias pruebas a espacio abierto que realizaron entre la gente que en realidad se creyó el juego, terminaron por hacerle aceptar al igual que su Candy esperaba que el personal del colegio también se lo creyera. Les repito, las luces se apagan a las nueve de la noche. Después de esa hora ningún estudiante puede estar deambulando por los pasillos. Peor en el jardín, la hermana Sofía continuaba con su repertorio, lo cual se sabía de memoria hasta que detuvo sus indicaciones de repente. al reparar en algo tampoco están permitidas las modas extrañas. Esa es una bufanda muy particular. Opino, acercando su mano al cuello de Candy para tocar el pelaje Coati. Candy palideció por un segundo sin apartarle la mirada. Es una bufanda de Coati verdadero, se apresuró a aclarar entonces Anthony interponiéndose al disimulo entre la monja y Candy están muy de moda en América si es de su agrado hermana Sofía en nuestro próximo viaje prometemos traerle una ofreció de buena gana. Clint obediente como le habían ordenado no protestó ni siquiera se movió. La monja sorprendida por la amabilidad y carisma del chico no refutó nada y pronto vio su curiosidad satisfecha. Eres muy amable pero no gracias se excusó bien andando jóvenes pasen enseguida vamos hermana se nos olvidó decirte algo al cochero replicó Candy amablemente indicándole que se acercaran a hablar con él solo un ratito a través de la cerca la dama no notó nada raro en ello así que accedió a darle permiso bien pero una vez que terminen entran enseguida masculló retirándose a seguir cumpliendo con sus obligaciones ni bien se quedaron solos Anthony agradeció al cochero y pronto le vieron partir junto con George entonces cuando estuvieron solamente rodeados por la tranquilidad del jardín despertaron despacio a Clint quien estaba soñoliento después de su trance y corrieron apresurados hacia el alejado árbol que Stirless había sugerido no hubo necesidad de subir a Clint a las ramas puesto que como si él mismo lo presintiera al escuchar los sonidos de los pajaritos que anidaban en la alta copa supo que su nuevo hábitat estaba cerca y en determinado momento saltó de los brazos de su dueña para trepar por el grueso tronco Clint exclamó Candy pero ese no le hizo caso al parecer estaba ocupado haciendo nuevos amigos porque poco a poco después le vio perseguir una ardilla en las alturas creo que Clint sabe muy bien lo que quiere comentó Anthony parándose al lado de ella y rodeándola con el brazo parece ser un buen lugar opinó Candy admirando la frondosidad del gran roble y mirando hacia el lugar donde Clint había desaparecido Anthony notó en el fondo que trataba de esconder su preocupación por lo que decidió subir a inspeccionar ya vengo qué vas a hacer a dónde vas preguntó ella asombrada voy a echar un vistazo espera a mí aquí Anthony ten cuidado le recordó ella pero vio que el joven empezaba a subir y luego alcanzaba sin complicación las ramas altas sonrió al ver su destreza entonces dejó su maleta en el suelo junto a la de él y decidió subir también lo puedo ver Khan está aquí al parecer he encontrado un nuevo refugio comentó Anthony señalando un hueco en el tronco donde Clint yacía acurrucado había elegido su nuevo hogar quiero ver expresó Kandi alegremente llegando a su lado en uno en un dos por tres Anthony no se sorprendió de que no se contuvieran las ganas era una maestra escandalosa era una maestra escalando árboles una de las actividades que más le gustaba hacer desde que tenía uso de razón él se movió un poco de rama en rama para que pudiera sentarse a su lado au profirió con ternura al ver a su pequeño mapache acostado en una cama de hojas Clint le llamó y su amiguito volteó a verla con sus grandes ojos a sabaches aquí estarás bien vendré a verte a menudo te quiero Clint expresó con ternura con un inmenso cariño que le brotaba del corazón el cuatí emitió un chillido como recíproca respuesta y después de un momento volvió a recostar su cabecita estaba cansado del viaje y solo quería dormir parece que desea que de lejos dejémoslo descansar susurró Anthony ella se llevó un dedo a los labios sonriendo en señal de silencio y complicidad muy cierto correspondió orgullosa de que su enamorado ya supiera entender las señales al igual que ella de su mascota sabes que todavía me pregunto cómo es que eres tan rápida y ágil para trepar árboles comentó Anthony Brower tomando entre sus manos un rizo cabello de su amada cómo es que eres tan mágica es algo natural en mí expuso ella con coquetería y también soy una buena profesora te tengo bien entrenado en esto añadió riendo Anthony le dio un besito en la mejilla justo un minuto antes de que el gran reloj central del colegio empezara a replicar de campanas anunciando una nueva obra de estudio vida de colegio lamentó Anthony y Candy estuvo de acuerdo la tomó de la mano para ayudarla a bajar en cuanto llegaron al suelo recordaron que el tiempo de espera por la entrevista casi había terminado y tuvieron que apresurarse sus zapatos resonaban en los pasillos mientras corría tomado de la mano entre risas en un momento Anthony se detuvo bruscamente dejando su equipaje en el suelo y extendió los brazos para hacerla tropezar Candy emitió un pequeño grito pero él la sostuvo entre sus brazos sosteniéndola desde la espalda como si se tratara de la pose final de un baile romántico había funcionado su estrategia logrando que ella perdiera en su mirada la incorporó y la atrajo hacia sí como llevándola dentro de la misma pieza hasta el asiento que estaba frente de la oficina en dirección con la puerta frente a ellos cuando estuvieron sentados el uno muy cerquita del otro la abrazó manteniéndolo a cálida junto a él espero que siempre pueda ser así comentó Candy soñando que después de todo las reglas del San Pablo no fueran tan estrictas como todos decían ¿crees que nos impedirán vernos? creo que mantienen separados a los chicos de las chicas pero si es así encontraremos una manera de comunicarnos acordaremos algún escondido sitio a determinada hora algún buzón secreto tal como hacíamos antes ¿lo recuerdas? Candy sintió observando con ternura mientras disfrutaba de la calidad de sus manos entrelazadas observó entonces el hermoso anillo que yacía en su dedo símbolo de su promesa de amor eterno y dulcemente lo besó haciéndolo emocionar a Anthony ni bien entró y ya veo la hora de salir de aquí cuando terminemos el colegio nos casaremos de verdad seremos casi adultos y ya nadie podrá detenernos le susurró tenía bien definidos sus planes en mente y se supone en la familia por nuestra edad hasta podemos hacerlo en secreto únicamente les enviaremos una postal día después de que suceda contándoles acerca de nuestra feliz ceremonia fue entonces que Candy se acordó otra vez de algo mortificante que había estado intentando guardarse e ignoró todo el día una postal como las que prometí enviarte desde Irlanda Kiki las palabras le salieron sin pensar prestando atención a lo que sentía su fuego interior y no su cabeza tomándolo Anthony por sorpresa lo quería por sobre todas las cosas y por lo mismo no podía evitar el sentirse celosa demostraste mucho tiempo en despedirte de ella mi amor otra vez esos celos mira ¿conoces a Kuka? si yo la distinguí un tiempo era toda revoltosa mira ella tenía una amiga y la amiga de ella era una chica que se llamaba Kiki y a ella le parecía toda detestable pero la Kiki era una buena persona en el corazón en el fondo y por más que a Kuka le parezca que sea detestable no tenemos por qué venir aquí y miscuir aquí los problemas yo sé yo sé yo sé pero tú Kiki me calma por favor mi amor otra vez otra vez esos celos demoré porque estaba despidiéndome de mis nuevos amigos tú sabes que eres la única chica para mí Kandi escuchó sus palabras no obstante no podía sacar de su cabeza la escena de Kiki sacándose de su escote un papelito que tenía preparado con su dirección entregándoselo expresamente de forma coqueta escríbeme le vas a escribir a todos o solo a ella vamos Kandi Anthony Brower escúchame bien voy a confiscarte esas cartas si te las encuentro le amenazó decidido Anthony no podía evitar adorarla más cuando se suponía ella se ponía celosa le encantaba ver su semblante serio y que se suponía ella se ponía un poco roja al estar enojada la abrazó atrayéndola más hacia sí porque ese plan mi amor ¿cómo que por qué? repuso ella con un puchero ya vencí ante la cercanía de él porque eres mío y de nadie más Anthony sintió ganas de besarla y ella correspondía a esos sentimientos sus rostros empezaron a acercarse lentamente e iban a llegar a su objetivo de no ser porque la puerta de la dirección se abrió en esos momentos y salió una monja algo bajita que los encontró infragante la hermana tosió en el acto a propósito sobresaltándolos ¿Anthony Brower y Candice Quaidandri? preguntó y ella se sintieron un poco avergonzado soy la hermana Margaret por favor vengan conmigo ¿a dónde los llevará la hermana Margaret? ¿los llevará a un calabozo sin fondo? ¿o los llevará a un lugar de torturas y castigos o solamente les mostrará lugar y les explicará las normativas del colegio descúbralo en el siguiente capítulo de A través de la vida 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 de la vida